Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Guerrero 2.11 Y hoy estamos de vuelta en el canal para tener un nuevo video de Call of Duty Black Ostech Y hoy estamos feteaotea nuclear, chavales, ya van dos nucleares Y por fin, ya veis en pantalla inoxerable Lo he cortado porque es que no quería que se hiciera muy largo el video Así que chicos, espero que le deis un like Porque esta nuclear Es muy buena con la KN La KN es que la verdad revienta muchísimo Estaba con unos compañeros que la verdad Me ayudan bastante porque es que Hacemos grupo de 6 Controlamos 3 en un respawn 3 en otro Tirando hater constante Y así nos sacamos las nucleares Todos los del equipo Estamos intentando hacer los que nos sacamos la nuclear Aquí el récord mundial Es el de 9 nucleares En el equipo lo estamos intentando conseguir Y vamos a ver Llevamos 36-9 Antes me ha amantado con rachas de 20 Veréis la racha que me saco con esta KN que revienta muchísimo La llevaba con desenfundado Miri y al 9 cañón largo Fuego rápido y creo que ya está Y chicos, os digo que mejor que os pongáis Empuñadura Porque si veis que falla un poco de balas Es que tenía un line de mierda Eso es la verdad Pero que también falla un montón de balas la KN Porque se mueve bastante No tiene casi precisión Por eso le tenemos que poner una empuñadura Para que le vaya bien Este oro, este oro Vamos a ver que racha llevaríamos de aquí Creo que ya vamos ya Casi racha de 20 Aquí estaba todo el respawn Es que era una hechada ¿Lo veis? Racha de 20, chavales Bueno, mientras va te escurriendo esta partida Voy a saludar a mis queridos amigos Alfonso, te saludo desde aquí Que es el que me jodió la nuclear No, wiso, wiso No, pues que me lío con él Porque la voz es más o menos la misma Pero no, no es wiso Es Alfonsovski Que me jodió la nuclear Si no la habéis visto En la descripción lo tendréis Que es un racha de 28 Y se me acaba la partida Impresionante Creo que también con la KN Bueno, pues eso Alfonsovski A Roch Valencia Que me caes muy bien A Carlitos También un amigo mío Que ya ha salido en otros vídeos del canal Luego tenemos también a LoveMyRacaRaca Y creo que no sé quién estaba más A ver Carlos LoveMyRacaRaca Y wiso Alfonsovski Vale, ya están todos chicos Ya están todos Butual en pantalla, chavales Todo el rato yo estaba en el respawn de A ¿Sabes? No, respawn de A Porque es muy bueno Tres en un respawn Tres en otro Pero a veces No sé Les echaba las ganas de matar Y nos metíamos en el respawn Que no tocaba Y nos mataban Pero No fue así Para mí Para otros sí Que se quedaron Una nada de la nuclear Y vamos a ver si Se acaba ya esta partida Una partida bastante chula Una partida A la que me hincho bastante Los enemigos se piraban Todo el rato Pero Mira, ya veis Eran dos en el mapa Yo digo Madre mía Rache 25 Que se me acaba Rache 26 Que me quitan a todos A ver Que salga por ahí uno O que no O que no sale nadie Rache 26 Llevamos Por aquí Vale, este Se va a girar por ahí Vamos a ver si lo matamos Rache 27 Que ya llevamos a punto La nuclear Ya estaba temblándome La oreja izquierda Una cuestión Que me la tengo que Plantear A ver si no me tiembla Tanto la oreja Izquierda Porque es que Me estaba temblando Muchísimo Y chicos Ya somos 321 En el canal Ya sabéis Que si llegamos A los 400 Suscriptores Antes del 22 de abril Tendré que reiniciar Estadísticas Con estas dos nucleares Que me he sacado Estuve a punto De la cadena de bajas Pero se me acabó El respawn Y no pude sacármela Aquí Me he metido El respawn de C Porque digo Madre mía Que se me va a acabar La partida Y yo no sé Que voy a hacer Si me toca suicidarme O matarme Por favor No matarme Vale, vale Rache 27 Que llevamos O sea chavales Borotos ahí En la mente Recordar In the face Recordarlo Por favor Las mejores rachas Para sacarse A nucleares Que test lleven El UAV El hater Y el núcleo De energía O dos Para que los enemigos Si llevan un UAV De respuesta El núcleo Lo destruya Y otros Ties O cuatro Que lleven No sé El UAV De respuesta En vez del núcleo De energía Y como veis Nuclear en pantalla Chavales Ya nos hemos sacado La nuclear Me saqué Cinco imparables Más Like Compartid Suscribiros Chavales Y nos veremos En otro vídeo Más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!